Pero tengo en la línea a la Presidenta Nacional del PLE, la Senadora Claudia Ruiz Macía. Presidenta, muy buenas tardes. Buenas tardes, Leonardo. Un gusto saludarte. El gusto es todo nuestro. Presidenta, ¿qué lectura tienen de la consulta que ha convocado el Presidente Electo? Entiendo que ustedes tienen una propuesta para reglamentar las consultas. Cuéntenos. Mira, respecto a esta consulta hemos sido claros. Adolece de legalidad. Va contrario a lo que establece la propia Constitución para este tipo de consultas. Y en ese sentido nos parece que con información parcial, tendenciosa, se quiere confundir a la población respecto de una decisión que no debe estar sujeta más que a criterios públicos, de factibilidad, de país, de visión de su tipo de país. Se le ponga mejor para el país. En ese sentido creo que es una consulta que no debe ser tomada en serio. Por eso levantamos la voz en el Senado, en la Cámara de Diputados, en todos los congresos estatales, nuestras bancadas presentaron puntos de acuerdo cuestionando la legalidad, la constitucionalidad, el método, en fin, todo lo que ya sabemos. Pero continuando del impacto que tendría la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Hoy presentamos iniciativa constitucional para incluir dentro de las prohibiciones del artículo tercero, del párrafo tercero del artículo treinta y cinco, que las consultas populares respecto de obras públicas de carácter federal. Presentaron esa iniciativa. Por supuesto, pues está fuera, es a legal, digamos, la consulta, pero la gran pregunta que se hacen muchos, Claudio, es si es además oportuna, en este caso, mandar un mensaje de que la política de infraestructura de este país está sujeta a vaivenes seccionales. Desde luego que no. Son decisiones, las políticas de infraestructura, las decisiones de infraestructura, de la gran infraestructura que nuestro país necesita y merece, no deben estar sujetas a ningún otro criterio que sea distinto a lo que México requiere y a los estudios técnicos que las hagan, estas decisiones, pues conforme a lo que los expertos de toda materia opinen. Creemos que la manipulación a través de esta consulta, buscando legitimar en una consulta supuestamente popular, una decisión que corresponde al gobierno, que a este asumir su responsabilidad, pone en riesgo no solo el empleo, pone en riesgo la competitividad del país, pone en riesgo nuestra reputación como país y esto, pues es muy delicado, la confianza que se pierde en México como un, todo es un destino de inversión confiable, porque cambiamos las reglas cada que se nos ocurre. Esto creo que no es dito de un país de nuestro tamaño, de nuestra importancia, de nuestra proyección global. Muy bien, pues Claudia Ruiz Maciev, muy agradecido por la conversación. Muchas gracias a ti por la oportunidad. Gracias, pues ahí tiene usted la postura del PRI.